Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a ese Dios, el Dios de las maravillas, el Dios de los prodigios, de las señales. Ese Dios que un día utilizó a Moisés para abrir el Mar Rojo. Ese Dios que un día utilizó a Josué para abrir el Jordán. Y pasó su pueblo en seco. Ese Dios que un día hizo reverdecer la vara de Aarón. Ese Dios que ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Ese es el Dios que hoy, tú y yo, le vamos a decir gracias. Gracias, gracias porque el Dios de lo imposible está aquí con nosotros. Ese Dios que en momentos de dificultad, en momentos que veíamos que el mundo nos iba a caer encima, que ese problema no iba a tener solución, que esa enfermedad no iba a tener sanidad, ese cuerpo. Ese desempleado que nunca pensó conseguir un empleo más, pero Dios le dio, le proveyó el empleo. Ese Dios que un día estábamos necesitados. Ese es el Dios que hoy está con nosotros. Ese es el Dios que hoy nos despertó. Ese es el Dios que hoy vino a decirte, no temas y no desmayes. Jesús dejó escrito en la palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo y no te dejaré y no te desampararé ningún día de tu vida mientras que estés aquí en la tierra. Cuando sentíamos que estábamos solos y clamábamos a Dios y sentimos en esa soledad la presencia de alguien al lado de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Cuando salían esas lágrimas de ese clamor que tú le estabas haciendo al Padre Celestial y te decía el Espíritu Santo de Dios porque ninguna lágrima que estás derramando va a ser en vano. Hoy, tú y yo no vamos a estar solos porque Dios va a estar con nosotros hoy. Jesús va a interceder por ti y por mí y el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros para que todo sea posible. también tú y yo nos unimos a Dios de corazón para darle gracias por el otro día de vida que le dio a nuestros hijos que donde ellos se vayan a movilizar que por donde ellos vayan a andar que Dios los guarde que Dios los proteja que Dios los bendiga que guarde también a sus familias que guarde también a nuestros seres queridos y nos llenamos de fe para ver que todo lo que era imposible para nosotros hoy declaralo allá va a ser posible y al finalizar en este día podamos tú y yo decirle gracias Dios gracias porque el Dios de las maravillas estuvo conmigo hoy todo el día estuvo con mis hijos estuvo con mis nietos gracias porque Señor eso que nos diste para emprender Señor hoy se dieron ganancias Señor y todo se debe porque nosotros creemos en ti y toda esta oración la hemos pedido Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y guiado por ese hermoso Espíritu Santo y dice el mensaje de hoy no te imaginas lo importante que eres para Dios a mí me ha pasado y creo que a ti también donde hemos visto árboles hermosos un florecer bello unas flores unas rosas unos animales como ese plumaje del pavo real cuando hemos ido al zoológico y vemos muchas cosas hermosas pero sabes que te tienes que alegrar que tú eres más importante para Dios que todo lo que Él creó en esta tierra somos la creación de Él somos la importancia de Él somos la razón de ser de Dios y dice la palabra de Dios y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en Lucas capítulo 15 versículo 1 los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comían con ellos entonces Jesús les contó la siguiente historia si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde ¿qué hará? ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa palabra de Dios vamos a imaginarnos ese día que Jesús dejó las otras 99 ovejas y vino el rescate por cada uno de nosotros vamos a imaginarnos cómo nos llevaría a uno nos llevaría agarrado de la mano a otro nos colocaría el brazo a otro nos vendría acompañando con una palabra de amor dice la palabra de Dios que cuando él vino por ti y por mí a buscarnos ya venía alegre porque él no se equivoca ¿no viste cómo estos pecadores de mala fama venían a escuchar a Jesús ellos que tuvieron la oportunidad de sentarse y verlo escucharlo por eso es que tú y yo somos importantes porque si no hubiéramos sido importantes él no nos hubiera venido a buscar cuando ya el mundo nos estaba desechando cuando ya la sociedad no quería nada con nosotros yo me imagino que Jesús dijo hoy en mi día voy por él o voy por ella mira la importancia que fuimos que fuimos para Jesús tanto que vino y dio su vida por cada uno de nosotros y dice el versículo 6 cuando cuando llegué cuando llegué llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida vamos a vamos a imaginarnos hoy vamos a soñar cuando llegó contigo cuando llegó conmigo cuando llegó con muchos de los que Dios tiene para alimentarse esta palabra que ya tenemos la convicción que ya cambiamos que somos otra otra criatura que ya esa vida pecaminosa la dejamos por eso podemos hablar de esta experiencia él le dijo padre lo rescate la rescate aquí la traigo ya vuelve a ser tuya padre ya vuelve a ser tuyo porque cuando nosotros nacimos le pertenecíamos a Dios pero el mundo nos distrajo nos desviamos pero ese día de rescate estaba escrito esa fe ya se tenía que cumplir aquí en la tierra porque eso estaba establecido en el cielo por eso lo que nosotros vemos perdido no lo desechemos porque de lo vil y menopreciado Dios saca lo excelente y esa es la excelencia que Dios está mostrando con nosotros hoy mucha gente nos daba un beso por nosotros pero ese día llegó Jesús y nos rescató de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extravían dice el estudio que aunque muchas otras cosas son importantes no obstante nada puede igualar a un alma que se salvó Juan 3 16 dice porque de tal manera oh Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel en el que en el cree no se pierda mantenga vida eterna ¿sabes por qué mucha gente van a buscar a Jesús? porque ven este milagro ven tu vida que también es un milagro ambulante los que nos conocen en nuestro pasado y ellos saben que nosotros en nuestro borral de la vida cargábamos una vida pecaminosa y lo que hayamos sido pecador y de la única manera que podíamos cambiar era porque éramos importante para Dios por eso hoy hagamos valer esa condición que somos delante de Dios de este Padre bueno que nunca se nos olvide que fue el mismo Jesús que vino al rescate de nosotros que nunca apartemos al Espíritu Santo de Dios con nuestras actuaciones sino que siempre nos mantengamos en esos 99 justos para que ya Jesús no tenga que distraerse en volvernos a ir a buscarnos aunque la palabra dice que siete veces se cae al justo y siete veces lo levanta pero es mejor seguir una vida intachable delante de Dios ahí donde estás vamos a darle gracias a Dios cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a decirle Señor gracias porque un día supimos lo importante que éramos para ti pero de pronto los afanes de la vida se nos hizo que se nos olvidaran pero esta palabra vino a recordarnos hoy Señor de eso que tú un día hiciste por cada uno de nosotros que enviaste al mismo Jesús a rescatarnos pero de hoy en adelante Señor vamos a darle la importancia de lo que nosotros somos en tu presencia a recordar que nunca se nos olvide el día que tú viniste por el rescate mío declaraselo allá Dios por eso hoy te damos gracias por esta nueva persona que somos porque a ti te ha placido Señor derramar de tu presencia en nuestra vida derramar de tu gracia derramar de tu amor derramar de esa misericordia Señor padre que el cumplimiento de la palabra de Dios que dice que por nuestro testimonio mucha gente se convertirá así como un día tú llegaste si no abriste los ojos para que reconociéramos a Jesús por medio del testimonio de otro ábrele Señor con todo respeto te pedimos el favor ábrele los ojos espirituales para los que hoy tienes en la lista para venir por su rescate te puedan ver Señor Jesús y puedas llegar alegre y en el cielo hagan la fiesta que un día hicieron por cada uno de nosotros gracias Jesús por hacer esa obra en cada uno de lo que ya hoy somos nueva criatura y acción de gracia por lo que nos vas a hacer hoy glorifica el Espíritu Santo de Dios en cada vida hoy en el nombre de Jesús de Nazaret capellanes unidos de las américa extiende nuevamente la invitación para que nos siga acompañando de lunes a viernes a las 5 amén el capellán roque rodríguez con cada seguidor del devocional el mensaje de la mañana y cada oyente de la emisora la vis verdadera radio 96.9 FM te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños es un año más de vida que el Señor está añadiendo a tu vida son 365 días de vida que el Dios de lo imposible va a ser posible que las peticiones de tu corazón se te cumplan y que la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se queda aquí conmigo que tengamos un feliz y excelente día pero también estoy agradecido contigo por esa oración que le haces a Dios y me regaló otro día más de vida amén amén y amén